Yo me pago tu voz y no pido nada, yo decido que para mí es lo mejor. Tengo mala suerte con las mascotas. Un canalito que repusieron abajo de un colador para poderle pintar la jaulita. Cuando abrieron, derecho contra la pared. Desnugado el pajarito. Pero me ha sucedido más de una vez esto. Tocando en un barrio y estar a los tiros. Respectos especiales. Una vez mis hijos me separaban a hacer con el pino. Y ahí te operaste. Antes que de manar, antes que de manar. Ahí le dijiste manar o agarrar el pico y sacarlo. Vamos a tener imágenes de lo que pasó en el casamiento. En el cumpleaños. En el cumpleaños. Bendita TV, 11 temporadas en el 10. El canal uruguayo. Y después nos queda más del casamiento de Claudia Fernández. Del cumpleaños. Él me quiere casar a todas cosas. Otra vez, el cumpleaños de Claudia Fernández.